Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñaste a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No miento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa vieja está buscando de mi pam pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después al baile Pasito a pasito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Hey Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu taberito Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Pasito a pasito Quiero desnudarte a besos despacito Si me despegando poquito a poquito Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Más favoritos Por si me desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Hey Despacito Pensaba que te habia olvidado Hey Que cantamos Que cantamos Bien borrachos Que bailamos Bien borrachos Nos besamos Bien borrachos Los ojos Pensaba que te habia olvidado Justo cuando creia Que por comerme a dos o diez te olvidaria Que hoy un repudio me sali de la vía Y como un pendejo no sabia lo que hacia Nunca lo superé Nunca te superé Y hasta me aprendí todas las palabras en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura De Kanye West Baby Hace tiempo lo barato me salio caro Ya se lo tuiteo Bala loca y disparo Como olvidarlo Bella quiere en el carro Y que aquí solo yo Pensaba que te habia olvidado Hey Hey Pero pusieron la canción Hey Que cantamos Bien borrachos Y que bailamos Bien borrachos Nos besamos Bien borrachos Los ojos Pensaba que te habia olvidado Hey Pero pusieron la canción Hey Que cantamos Bien borrachos Que bailamos Bien borrachos Nos besamos Bien borrachos Los ojos Y hace tiempo Que no bailes a mi cabeza Pero ya van par de cervezas Y me acordé De como tu me besas De todo lo polvo encima de la mesa Y en el carro La playa y el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Y a veces que tu mai no llego a coger Tu brincando mojadita Y sudando chanel Yo se que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con el Yo ni te extrañaba ni te queria ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabo pues me fui Yo mismo me rio de mi Porque Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Oh Que cantamos Bien borrachos Que bailamos Bien borrachos Nos besamos Bien borrachos Los dos A mi me gusta Que me drague como dama Aunque de si se me olvide Cuando estamos en la cama A mi me gusta Que me digan por el día Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero mas un buen amante Que importa unos años de mas Hey A mi me gustan mayores Decir que llaman señores De lo que te abre la puerta Y te mandan flores A mi me gustan mas grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero Un niño Que no sepa nada Prefiero Un tipo Que me de la talla Yo no quiero Un niño Que no sepa nada Prefiero Un tipo Que me de la talla A mi me gustan mayores Decir que llaman señores De lo que te abre la puerta Y te mandan flores A mi me gustan mas grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Solo que, aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansia Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero por vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora caramelo Oh, nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh, te volví a probar, tu boca no pierdes ahora caramelo Oh, nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no se atarles ganas Yo ofrecer pero no se va a meneártelo Papi tú lo prende y yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emorallamos y nos vamos al strip club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pasarlo otra vez contigo, qué rico Para mi location yo le caigo, que otra no esté ni inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora caramelo Oh, nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh, esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Eres un ángel, pero si la tiene calita feo Siempre en alta, no necesita vuelo Nadie le cuenta como es que la consuelo Es muy atractiva, aprende de la sativa, siempre provocativa Sontera vive la vida, entra de baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por tanto la comida vida Dale, ven, ven, mátame, me dice baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Yo soy tuya, dale, dale, ven, ven, mátame Me dice baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoro, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora caramelo Oh, nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh, te volví a probar Tu boca no pierdes ahora caramelo Oh, nos dejamos llevar Tú eres mi bandolero Y déjame decirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Y déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dídele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayunas desde el desayuno Tú me haces malo y te pasa algo Pero en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntan Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Por favor no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame Entítelo a creer Tú has bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea No te va Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor Y deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Puede que no te haga falta na' Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la guagua está G5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos damos pa' un hotel Donde quiera te como Las gapanos, tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va trending Y asesina le promo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquito rompiendo la ley El tiempo es frotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquito rompiendo la ley El tiempo es frotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Conoces siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Conoces siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero siente la presión De ella quita provisión Pues tapa el problemón Mi diabla anda en toda demisión Ando en un Lamborghini Que en la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro Baby Compáreme con lo que sea yo la parto Mi hijo va a ser millonario desde el parto De mis babies ninguna le baja Las Jordans nuevas de caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde las 16 Desde el chamaquito rompiendo la ley El que me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde las 16 Desde el chamaquito rompiendo la ley El que me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota Karol G Pokémon Cuidado que venimos por ahí Con el flow y el cabrón Yeah Me siento un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Y solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Uh, 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 uh Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Es la vida que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo No me detengo, pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Pero no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas el ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siente mariposas 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 Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que sienten mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No se quita, subió de plata en el Che pa' Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas, volviendo el negro con la parcerita Ven, mátame, me dice baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Me dice ven, ven, mátame, me dice baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandoleto Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandoleto Uh, 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 uh En el culo me usted tope Me siento bichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota Y me sobra el piquete Piquete Nos dimos par de botellas Y ahora estamos al carete Yo también tengo una jeepeta La tengo foletea contra mi shorty Déjame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' el story Viene Wanda Viene Mari Tú a la baby Quiere un party Un pom-pom Y fuera del hogar Y te vamos a romper Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom? Con mi pom-pom Con mi pom-pom Solo que Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansia Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero por vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes ahora caramelo Oh Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh Te volví a probar Tu boca no pierdes ahora caramelo Oh Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh Toda mujer a ti te quieren robar Nuestra tarde es ganar Si ofrecen pero no saben veniártelo Papi tú lo prende yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emorallamos y nos vamos al strip club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo que rico Para mi location yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das Tú estés fronteando Que no es lo mismo texteando Al que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierdes ahora caramelo Oh Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Oh Esa boquita tan dulce Sabor a caramelo Él es un águil pero si la tiene calita feo Siempre en alta no necesita vuelo Nadie le cuenta como es que la consuelo Es muy atractiva Aprende de la asertiva siempre provocativa Sontera vive la vida Entra de baño que se ve bien explosiva Todos los domingos porto toda la comida Dale, 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 ven, ven, mátamela Me dice baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoro, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolero Once de la noche y todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, 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 no Está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague, yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oce de la noche todavía no contesta You know that sometimes I think about it now and then But I'll never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo night You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know you got me tied up You regretting now but it's your mistake What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you hate that you know, you know, you know, you know you messed up One day you love me again, one day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling baby, you knock out my door One day you love me again, hug me again to the end One day you make me try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend One day, one day Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo a long time No si no es Marbella, encima la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la verdad han borrado mi huella Pero tú y tu pichas eran los que me atropella Ya, 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 sol, playa y en la arena Vamos allá, baby no te quedes calla Yo sé que tú quieres bailar conmigo otra vez Me tiene en depresión, fumando en la habitación Yeah, pero yo sé que One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling Baby, you knock up my door One day you love me again Hug me again till the end One day you beg me to try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm more than your love I'm your friend One day you love me again One day you realize I'm more than your lover, I'm more than your love One day you wake up feeling like I've been 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 feeling Estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' bondear Tiene un culito ahí que le acaba de atrezcar Pero en vallita ella no hay de frontear Ella es calladita Pero pa' ser soy atrevida Y yo use marihuana y bebida Gozándose a la vida Como ve Ella es calladita Pero pa' ser soy atrevida Y yo use marihuana y bebida Gozándose a la vida Como ve Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola y lo prende El panita es el que vende Nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Locho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ey, el perro es su profesión Ey, el perro es su profesión Y a Yonaguni le llego, aunque se que no debo Pensar en ti bebe, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime donde tu estas, aquí yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego, no me busques en Instagram Mami, búcame en casa, pa' que veas lo que pasa Si tu me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a textearte Tu con cualquier outfit aparte, mami tu eres aparte Yori tiene un booty bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, en la disco bien mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque se que no debo, ey, pensar en ti bebe Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime donde tu estas, aquí yo, por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llego ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorada Lo comenté de una chica que yo extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Y a Dios me aconseja de ser amigo con derecho Y esta vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, cerramos la pareda del siglo No me dio capela, me da con introducirlo No bajaba doble filo, cortamos los videos medio con reproducirlo Me lo decían, yo las ignoraba Simplemente todo, ahora quedan la nada Se lo hacía y a los ojos las miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Lo comenté de una chica que yo extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Tení depresión de una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me te impresa nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas Te vuelves la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas Me quito la pista y me quedo acá a pegar Mi condición me enamoré precisamente de una chica que yo extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareda del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Once de la noche y todavía no contesta Yeah Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Yeah Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube es la nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Ocho de la noche todavía no contesta No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Viento Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Aún enamorados Yeah, yeah, yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto guarda Tú y yo bailando Cuando eras una menor de edad Te digo la verdad Te extraño el catorce y en la navidad Y lo colgo en la parte posterior De cara al tiempo Era superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que eso no se va a borrar Ahora me pasó en el tóptero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguna se te para al lado A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gusta A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Los besos que quiera darme Y que me vuelva loca Once de la noche Y todavía no contesta Yeah Una en la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Yeah Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube es la nube La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, oh, oh Once de la noche todavía no contesta No, 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 no Na, 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 na Ah, 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 yeah You know that sometimes I think about it's now and then But I'll never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo na' You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tired You're getting out, but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling like I've been feeling Baby, you'll knock out my door One day you'll love me again Hug me again till the end One day you'll make me try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Una, una, una One day One day Hey, yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vuelta y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo al lontón No si no es Marbella Encima en la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la la han borrado mi huella Pero tú y tu pichas eran los que me atropella Ya, 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 sol, playa y en la arena Vamos allá, baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres bailar conmigo otra vez Me tienes en depresión Fumando en la habitación, yeah Pero yo sé que One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling Baby, you knock out my door One day you love me again Hug me again till the end One day you beg me to try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your love, I'm your friend One day you love me again One day you realize I'm more than your lover I'm more than your love, I'm your friend Oh, na, na, na One day you love me again One day you realize I'm more than your lover One day you love me again One day you love me again That's my fault, you love me again One day you love me again Two day you love me again One day you love me again Ella es calladita, pero fue sexual atrevida Y yo usé marihuana y bebida Gozándose la vida, como ve Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende El panita es el que vende Nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ey, el perro es su profesión Mary, el perro es su profesión Ehm... Ey, el perro es su profesión Gracias por ver el video. 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 , 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 No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Salgo así, cala, despiértote Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Por encima se me nota y me sobra el piquete, piquete Nos dimos par de botella y ahora estamos al carete Yo también tengo una chipeta, la tengo foletea contra mi shorty Déjame el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Viene Juana, viene Mari, tú a la baby, quiere un party Comentaré y fuera del lugar y te vamos a romper Salgo así, cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento bichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!